Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Escucho con frecuencia y preocupación a personas con las que converso y comparto que ven a sus familiares, amigos y personas amadas algunas veces desenfocadas, sin ganas de conocer al Señor, sin un norte espiritual. Muchos de ellos me dicen, Sergio, ¿cómo hago para que mi hijo cambie? ¿Qué hago para que mi esposo sienta la felicidad y el anhelo de conocer de Dios? Mira, veo a mi hija tan superficial o interesada en solo las cosas materiales sin querer absolutamente nada de Dios o mostrar al menos algo de interés por construir una vida espiritual. Creo que esto que menciono es una preocupación de todos y que en algún momento hemos vivido o en el caso de muchos, viven constantemente. Quiero en esta ocasión hablarle a dos grupos de personas. Primero, aquellos que ya son conocedores a fondo de las cosas de Dios, que llevan años o una vida entera fortaleciendo su vida espiritual. Segundo, aquellas personas que están dando sus primeros pasos o que simplemente quieren cada día conocer más y vivir realmente una vida cristiana auténtica. En ambos grupos podemos encontrar familia, amigos que no desean o son renuentes a las cosas de Dios. Sin embargo, sabemos que solo Dios puede hacer al ser humano realmente feliz. Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en cada corazón. Solo en Él encontraremos plenitud, paz y sobre todo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Quiero que sepas que el deseo del corazón de Dios es que todos disfrutemos de su amor, nos reconciliemos con Él, que vivamos una vida recta y sobre todo gocemos de una vida eterna. Esto que menciono pareciera que es un mensaje demasiado trillado, pero déjame decirte que es la verdad central de una vida cristiana. Es la razón de ser del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso debemos cada día de nuestra vida, escúchame bien, todos los días creer, orar, dar testimonio de una vida con Dios y proclamar sus promesas. Es por ello que hoy quiero dejarte una de esas maravillosas promesas y quiero que la guardemos en nuestro corazón como un tesoro, como un regalo preciado. Deja que sea ancla en tu vida cuando veas a alguien a quien amas en contravida de lo que Dios desea, cuando sus conductas no demuestran que esa persona a quien quieres desea vida espiritual o conocer a Dios, recuerda con seguridad esta promesa escrita en el Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, que dice Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Entonces te invito a tener paz, seguridad, descanso. Ya sea que conozcas todo de Dios o estés apenas en ese proceso, no te aflijas, no le des espacio a la derrota. Cree en que Dios, así como está haciendo una obra de cambio esplendorosa en ti, lo hará también con quien amas. Ora por ellos, hazles el bien, sírveles, ámalos, sé ejemplo de conducta y no proclames juicio ni destrucción sobre ellos. Al contrario, proclama las buenas nuevas de salvación para ti y los tuyos. Ojalá puedas grabar y memorizar esta promesa de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu familia. Que el inmenso amor de Dios esté contigo hoy y siempre. Bendiciones, esto es Espresso Talks.